porque los sacerdotes siguen la doctrina de no casarse se la voy a responder porque resulta que ese el señor el que nos mandó él dijo a ver si se pone aquí para yo ver la cara porque yo él dijo que existía dos estilos de vida uno casado y otro soltero dos y que los dos eran importantes y que era mejor el no casarse mateo capítulo 19 versículo 9 en adelante ustedes verán que el mateo mateo 19 9 va a comenzar a hablar del matrimonio y después habla del celibato y dice que es mejor el celibato no casarse y usted va a escuchar lo que dice el maestro no me importa lo que digan los hermanos separados aquí no se trata de lo que hay que hermanos aquí me trata de lo que enseña porque nosotros somos cristianos usted da el versículo deje que el del versículo primero yo les digo el que se divorcia de su mujer está hablando del matrimonio no hablando del matrimonio fuera de una unión legítima y legítima fuera de una unión ilegítima y se casa con otra comete adulterio está hablando que el matrimonio se respeta o no se respeta se respeta al punto de que no repete comete adulterio siga los discípulos le dijeron los discípulos le dijeron escuche pongan la lupa escuche el hermano que me hizo la pregunta si está interesado escuchar la respuesta debe escuchar cierre la pregunta escuche la respuesta dale si esa es la condición del hombre y el hombre se tiene que calar una tigra para toda la vida si esa es la condición del hombre la cámara que tiene mujer es mejor no casarse para catar está hablando que entonces sería mejor vamos a ver si jesús dice que está bien eso o que mentira de nuevo a ver si en su apoya el no casarse vale jesús les contestó no todos pueden captar lo que acaban de decir le acababa de decir es mejor y jesús dice no todos pueden captar lo por ejemplo los protestantes no lo captan no todos pueden captarlo porque hoy yo lo pongo a la luz para ver si lo captan no todos pueden captar lo que acaban de decir y viene la explicación de jesús porque hay hombre que no se casa porque si no aquellos a ese pedacito me lo había comido sino aquellos que han recibido este don que no casarse un don según jesucristo aquel que usted yo decimos que es nuestro señor dice que el matrimonio es un don y en que le falle comete adulterio pero el no casarse también es un don y ahora escucho lo que viene hay hombres que han nacido y lo que significa incapacitados para el sexo no funcionan ese no es el caso del cura vale segundo otros fueron mutilados por los hombres otros fueron castrados se acuerda que los reyes tenían este hombres al servicio pero tenían muchas mujeres tenían que mandarlos a castrar para que no le preñaran a sus mujeres los castraban pero aquí viene la tercera la tercera la tercera ese si es el caso de cura preste atención porque los cura no se casan dale hay otros todavía que se hicieron tales por el reino no no me empuje no me empuje hay otros todavía que se hicieron tales se hicieron tales se lo produjo en castellano si funcionan no son castrados pero no se casan se hicieron tales por un solo motivo por el reino de los cielos 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 le espiren profundo le espiren profundo como termina jesús diciendo entienda el que pueda entienda el que pueda el que pueda en castellano significa que los protestantes eso no lo pueden entender y no lo podemos obligar solo se lo tenemos que explicar y si no pueden entenderlo que no lo entiendan pero está escrito y como él me hace la pregunta yo se la respondo ahora él me va a hacer una segunda pregunta con primera de timoteo 3-1 me imagino que es 3-4 que me lo explique si se lo voy a explicar lo vas a leer tu primera de timoteo no dale la cita 3-4 ah 4 es timoteo 4-1-3 no primera de timoteo 3-4 creo que es la que usted me va a hacer no es sobre el sobre 4-1 que dice vamos al 4-1 a ver es primera de timoteo primera de timoteo 4-1 sobre que es sobre la misma o no otra pregunta o es la misma pregunta es la misma es lo mismo es lo mismo pero que si es la misma tiene que ser el 3 no el 4 luego 4 primera de timoteo si es otra pregunta deja el 4 no es esta el 4-1 veale el 4-1 la primera 4-1 te ruego delante de dios y de cristo jesús jueves de vivos y muertos que ha de venir a reinar y te dijo ah ya entendí si ya 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 capté la idea dónde va ya ya me di cuenta para dónde va dale siga predica la palabra insiste a tiempo no está leyendo la segunda y es primera verdad es primera es primera estoy siguiendo la segunda es la primera ya lo agarré ya lo agarré ya sé lo que viene el espíritu nos dice claramente el espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe algunos renegarán de la fe significa que antes eran católicos y se salieron y comenzaron a renegar dijeron cuando yo era católico vivía en la oscuridad me voy a bautizar de nuevo está renegando de la fe porque la iglesia consta de que en la historia y en la biblia que la iglesia católica viene de cristo renegar significa que antes creía eso y ahora no lo cree siga que algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores pero si los inspira un espíritu pero no el espíritu santo el espíritu santo no si son espíritus los que les hablan a ellos es que me habló el espíritu claro que sí espíritus seductores repítanlo para seguir espíritus seductores espíritus seductores y que significa seductores las mujeres lo saben cuando un hombre la seduce que cuando el hombre dice mire yo quiero que usted sea mi novia no yo quiero que usted sea la mamá del himno le manda le manda tarjetita le manda chocolatico le manda florecita le pinta pajaritos preñados le seduce y cuando la mujer se da cuenta está preñada y dice me preñó ese vagabundo barricón moletado tan feo no me di cuenta pues ahora que iba el chino solo porque yo con ese no me caso la sedujo bueno espíritus seductores que usted decía yo soy católico y muero católico porque mi abuela era católica y mi abuela era católica y mi padre también yo me tenia evangélico nunca y yo fui un evangélico y comenzó y lo sedujo ahora se metió evangélico dale espíritus seductores para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas ay 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 no todas las doctrinas son de cristo no todas las sectas me enseñan doctrinas de cristo hay sectas que enseñan doctrinas diabólicas no son las de cristo y ahí viene la de él ahora si le doy paso para que él me pregunte dale que ahí viene la suya aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos ahora si dale para que él me haga la pregunta ahí donde usted quiere llegar estos prohíben el matrimonio o sea esos son los curas hago yo mismo la pregunta así y me respondo usted me lanza me hago yo la pregunta ve esos prohíben el matrimonio quienes son los que prohíben el matrimonio los curas porque no se casan porque le prohíben el matrimonio primero primera enseñanza antes de responderle a los curas no nos prohíben el matrimonio a mí nadie me obligó a estar solo y ya no casarme yo libremente la iglesia me dijo usted va a ir diez años a ver si usted puede o no puede estar sin mujer si no puede se sale y se casa no me prohíbe el matrimonio me podía salir conmigo entramos cincuenta y cinco se salieron cincuenta y llegamos cinco y adivinen por qué se salieron por una mujer por una mujer por una mujer y se casaron la iglesia no prohíbe el matrimonio y luego debe saberlo usted que dios me libre y yo me enamoro y digo yo quiero yo quiero formar un hogar yo me quiero casar quiero tener conocido quiero formar un hogar la iglesia no me dice que no yo puedo decirle al papa le escribo mire su santidad me enamoré me quiero casar el papa me cree tiene su autorización casese y me caso eso no está prohibido por la iglesia no lo sabía no lo sabía por eso se lo estoy explicando